¿Quién no le dijo adiós alguna vez a un amor? ¿Quién? Todos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con este tema tan hermoso que dice así. Salud, salud por toda la gente. Por el amor que le dijimos adiós. Salud. Salud, salud, salud. Amor, adiós. No se puede junto a nadie. Si ya la máquina terminó. ¡Irda! Ahora tengo que marchar. Será mejor. Seguir nuestra soledad. No se puede junto a nadie. No se puede junto a nadie. Y si me dicen que tu amor me esperará. No se puede junto a nadie. No se puede junto a nadie. y no se puede junto a nadie. No se puede junto a nadie. No se puede junto a nadie. Si me quedan. conmigo, porque la saben, ¿verdad? ¿Sí? Vamos, chicos. No lo supo en la ciudad quizás mañana nuestros lazos que tendrás y si me dices que tu amor te esperará tendré la luz que mi serenero alumbrará y volveré como madre que resuelva su lugar de las que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre es tu verdad es tu verdad y volveré a tus brazos otra vez las estrellas brindarán las estrellas 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 Gracias por ver el video